Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Good morning, students! ¡Good morning, kids! ¿Están contentos con el Internet? ¡Sí! ¿Para ustedes solamente o para quién más? ¡Para todos! Entonces démosle las gracias al Gobierno Nacional. ¿Cómo le decimos? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy feliz y contento que nuestras instituciones educativas estén llegando a la conectividad. Iniciamos con esta sede, el Jardín del Ramón Mesa Londoño. Estamos muy felices que los niños y las niñas y la comunidad de esta vereda puedan tener conectividad a través de estos espacios. Esta ruta es otra ruta de difícil acceso, donde ha llegado la tecnología a nuestra institución educativa Ramón Mesa Londoño, sede Pueblo Rico. Es una vereda donde hay mucha comunidad, donde hay muchos estudiantes y ellos han salido beneficiados de este programa excelente del Gobierno Nacional. Esta es nuestra sede Pueblo Rico. Aquí inicia toda la vereda Pueblo Rico. Ahí podemos apreciar los dos modems, un modem hacia ese sector, donde coge toda la comunidad de esta vereda y el modem que va al sector de la vereda, donde está la otra parte de la vereda, que son las haciendas. Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ¿ustedes qué están haciendo ahí? Unos carreras. ¿Ya apostaron carreras o no? Sí. ¿Y quién ganó? ¿Cuál de todos ganó? Rayo McQueen. Uy, sí, bacano. Esto es un laboratorio, un laboratorio digital, ¿cierto? Sí. Como tal, ¿para qué les está sirviendo este laboratorio? Cuéntenme, a ver. Para utilizar más la energía solar y no la eléctrica. Eso, son herramientas, son espacios acá, este laboratorio, son espacios para que ustedes puedan tener herramientas con internet y con todo para poder trabajar y crear. Todo ha cambiado. Rotundamente desde la escuelita, es donde no teníamos la oportunidad de tener internet, hasta el colegio. Ahora tenemos la oportunidad de participar en eventos como Olimpiadas de Matemáticas, Evaluar para avanzar, estudiar robótica, que estamos proyectados para Aulas STEM. Esta robótica que estamos trabajando nos vamos a presentar en experiencias ahora a nivel nacional. Ya tenemos trabajo con el profesor y con nuestros estudiantes. La institución hoy es otra, es otra rotundamente con esta gran oportunidad de esta herramienta, de esta estrategia, con internet y con todo esto que nos han dado para poder cumplir con esta nueva era de la tecnología. Muy positivo porque pasamos de una teoría, de estarles explicando en el tablero, a pasar a la práctica. Los muchachos son más interesados en construir, en experimentar, en hacer por cuenta de ellos y a través de ese ensayo y error es donde se dan cuenta del funcionamiento de sus dispositivos y queda mucho más arraigado ese conocimiento cuando ellos lo practican. Lo que más me gusta del laboratorio es la impresora y he aprendido varias cosas como programar, aprovechar la energía renovable, como ejemplo, estos carritos que están con la energía solar. Es importante porque podemos investigar y aprender cosas que no sabíamos antes. Además de las herramientas tecnológicas y aprender a utilizarlas, ellos han adquirido habilidades comunicativas, han aprendido a trabajar en equipo, han aprendido a consultar, a investigar por cuenta de ellos mismos, independientemente de que el profesor les diga que lo hagan, han aprendido a comunicarse entre ellos y eso es muy importante. Esto para mí significar que lleguen todas estas herramientas para mis profes, para mis estudiantes es una dicha. Yo estoy en esa tarea que todos los profesores, todos mis estudiantes estemos aprovechando esta gran herramienta que tenemos hoy para trabajar. Yo los invito a que todos nos unamos y seamos uno para trabajar por nuestra comunidad, por nuestros estudiantes y por todos los profesores de Colombia y del mundo.